La guerra de la ciudad No, te equivocaste, no, solo de camino, que no con tiempo te metiste Yo, bro, este es el director de Hernando hace un segundo Tu titulo no instruye, ay, si te ven la suerte, pero igual te destruye Entonces, te tengo fui, voy a matarte Pero, entonces, la energía de Ingrid y Dama De hecho, de mi alma y la voluntad para los demás Volver a matarte, se va, su compatrizio, rey Aparte esto y se hace ganar, y se compara, vuelvo fútbol a la lengua ¿Qué es eso? Te explicamos la guerra Yo, yo, yo Muy bien, yo, 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 yo ¿Quiere que te diga, yo soy primero? Vago, man, tranquilo, rey, cenicero ¿Quiere que te diga la verdad que te respeto? Te respeto, pa' mi nada, sos un mochilero ¿Quiere que te diga, voy a hablar bien de vos? Pero la verdad que dice, no la me entrecejo ¿Cómo voy a hablar bien de vos? Sí, hablar bien, pero por eso, por este que no tengo Vago, man, tranquilo, para pato roto Si me diste, eres la cungla, no soy un mochilero Tienes que te digan, no la sos de pato roto No sabéis hablar de alguien, porque no sabéis respetar al otro Vago, tranquilo, mi abuelas gato Pero, lo que te digo, queda el puto, voy colocando La verdad que dice, que te vienes a la calle Para hacer un pie, vamos a ver, terminar su tache Te quedas larga, si no lo vas a aquí Vago, man, tranquilo, bro, de eso te hago su tache ¡Tiempo! La gana buena, ché Go baby! Go, 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 go Esta habla, habla bien de pie en pleno y cuando se da vuelta, la viola se me pone y por la nada Vamos más tranquilos, o sea, habla el dedo, lo hago más tranquilo Yo, hoy en mi juego, miradme los datos, que no puedo creer el dedo, pero no te voy más tranquilo Te voy a regalar los huevos, para ser mejor, yo soy el cantó Y si se lo padece un recordizador, en tus frentes de mentir, yo soy el mejor Y no puedes estar dentro de que no siente el cantó Vamos tranquilos, como voy a oquear bien de vos, si no sabés lo que es que es tonto Más que nada, acá me hablo de derecha, lo mismo, antes de que no, por favor La, desde que yo me presento, cielo, tierra e infierno Donde siguen, que siguen, que siguen, que siguen, que siguen, que siguen, que siguen No me ponen a mi de tu nombre, que es la cabrita, porque están los cuernos A la parte de la 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 Un lado en 3, 2, 1 Paso Chino, aplauso para la batalla Muchachos